¿Qué onda carnales de YouTube? Aquí les traigo un video más con este desmadre de audio que tenemos aquí Porque no sé quién puta se vino a meter Vamos a ver, a ver qué pedo esta mamada No sé qué pinche fue, pero Acaba de empezar la pinche La misión Oh, desmadraron todo mi carro estos bastardos Pero bueno Vámonos, 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 carnales Este pinche carro va a correr vuelto Su pinche madre de Esto sí es una carrera de verdad, carnales Yo les recomiendo que jueguen esta carrera ya que En estos videos vamos a ver ahorita Pura carrera épica Esta pinche carrera está mega Super cabronsísima No sé cómo pinche pasarla Ya salí volando, vuelto a su puta madre Y caigo, y caigo, y caigo, y caigo Y caí, coño Oh, no, no mames, güey Caí hasta el otro lado, güey Ni modo, carnales Pero bueno Casi llegaba Ya vi que sí corre uno más chido Vámonos, voy a correr con todo lo que dé Voy a tratar de volar hacia la pinche rampa Si es que no llego a pasar este Vámonos, ya me rompí la madre No mames, güey Caí de lado a lado, güey De lado a lado caí, güey No sé quién, hijo de su chingada madre Viene a chocar Puto Mira el pinche Lalo Mira el pinche Lalo Mira el Lalo Choqué con el Lalo, güey Pinche carro feo que tiene El Lalo no corre, güey Lalo no te atores, güey Neta, güey Ahorita lo voy a pasar yo, güey, también Mira, mira, esto se llama volar, papá Esto se llama volar Esto se llama volar No llegué, no llegué Ah, ni pedo Bueno Esta va a ser uno más Un intento más Y ya vi cómo voy a agarrar esta Para llegar hasta allá Y agarrar el punto Sin pasar esa pinche rueda Carnales Esta pinche rueda Me la va a pellizquear Aquí mero la vamos a agarrar Y vamos a salir volando Oh, no Era para el otro lado Ni modos Bueno Ya vieron, carnal Está bien difícil esta pinche carrera Ya no sé quién Puto se le ocurriría Inventar algo así Pero a esta velocidad que voy Piensa agarrar ese pinche punto Piensa agarrarlo Piensa agarrarlo No Llegué Ya pasaste en más, güey Ok, bueno Voy a ir despacio Me voy a ir despacio Me voy a ir despacio Me voy a ir despacio No, me jodas Oh Ni yo ni el halo Podemos pasarla Pero ahorita aquí Me la voy a rifar Me la voy a rifar Chingue a su madre Chingue a su madre La vida de Grand Theftabro Párate, párate, párate Ay, güey No mames Donde vine a quedar Vamos a quemar llanta Para no cagarla A ver si no viene algún coño Y me choca No Algún cara de pija Dijeron los centroamericanos Carnal No me estorben Pinches carritos mugrosos Ahí les va Ahí les va el carro de oro Ahí les va el carro de oro Ahí les va el carro de oro Llego, 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 llego Bueno, ni modo No puedo llegar Está muy difícil Esta pinche carrera Para mí Soy un noobs Pero Vamos a seguir intentando Hasta que nos salga De aquí me los voy a aventar De aquí me los voy a aventar De aquí me los voy a aventar No Puede ser posible Yo creo que el truco de esto No es ir rápido Oh No No Yo creo que el truco de aquí No es ir rápido We Mira yo como voy Vuelto madre Así son los niños Ratos carnal Déjalo Me caí porque el pinche El alo se me atravesó We Hombre Hombre Lo agarré Hombre Lo agarré Y vieron carnal Esa fue la mejor muerte Que pude haber tenido Eso es todo Bueno Ya tenemos el primer punto Ahora falta el segundo Donde va el puto Félix Ya que Vamos a tratar de ganarla Carnales Carnales Ya la logré No No la logré Estaba muy difícil Esta mamada Pero vamos a tratar De llegar Conjunto con el puto Félix A ver A ver A ver A ver El truco está aquí en la esquina El truco está aquí en la esquina El truco está aquí en la esquina No Bueno Ni modas Ni el Félix puede Imagínense Y él fue el que escogió la carrera Pinche noobs Pero ahorita la vamos a hacer Nosotros carnales No Si necesito ir uno rápido En esta vuelta Si wey En la otra no Pero en esta si wey No 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 oh my god dicen que todo lo que sube tiene que bajar pero lo que vamos a pasar va a ser este en este intento tenemos que hacerlo carnal vamonos me pasé de vuelta me pasé de vuelta me pasé de vuelta ay wey ya mas o menos le voy encontrando wey nomas desde que le encuentro ahorita y ahorita vamos a pasar esta carrera no me jodas oh no ya estaba yo ahi wey no mames no no mames ya le descubrí yo wey ya llegue ahorita vas a ver wey mira voy a echar esto carnal no ya no ya no pude wey ya llegaste no me jodas wey no me jodas wey no me jodas wey estaba yo ahi ya wey no me jodas wey no me jodas wey no me jodas wey wey yo ya llego hasta enfrente no me jodas wey no me jodas wey no me jodas wey siempre y otro siento que la pasemos carnal jejeje son carreras épicas wey de hecho va a costar un chingo de trabajo pasar esta mamada no creo que que alguien pueda pasarla si son tres vueltas la pusiste en tres vueltas son tres vueltas son tres vueltas son tres vueltas tie a true la pusiste en tres vueltas y y y y y y y y y ya y y y No puedo pasar esta No Madre mía Bueno Como pueden ver este video Está un poco bien cabrón Le vamos a dar hasta que se acabe el video Lo voy a subir y ahí los voy a dejar Ya si alguien quiere jugar con nosotros Agreguenme ya saben Si tienen Grandfauro venganse a jugar con la banda Con los CMK, CHMK Aquí en Grandfauro Esta pinche carrera Está super difícil, no puedo pasar esta Mamada, voy a dejar que se caiga mi carro Hasta que se muera Hasta que explote para que se le quite Explotemos, explotemos, explotemos No explotamos, bueno Eso quiere decir que nos dieron Hasta un premio de 800 RP del trompo Si Si Es Oh no Es que wey Con que pegues Pegues un poquito wey Pegues un poquito en una esquinita Te caes wey Mira Yo se como pasarla wey Pero no me sale Ese es el puto pedo wey Que le trato de mantenerla Pero no Mira wey Ya había llegado al punto wey Se cayó Ahora aviéntate Agarra el punto No seas culero Ah el punto no esta ahi wey Ay no mames wey No mames wey Yo ya había llegado ahi Pensé que el punto estaba ahi Me caí wey Que tonto wey Y se cayó mi carro otra vez No esto esta super Esta es la parte difícil wey La otra no wey No hombre ya había llegado wey No hombre ya había llegado wey Es que yo no paso de ahi De la llegada wey No hombre Que me caían pinchas Viene la cara aquí de reversa No, yo no No, yo no la voy a poder pasar, carnal Está muy difícil No, yo no la voy a poder pasar No, yo no la voy a poder pasar No, yo no la voy a poder pasar No, yo no la voy a poder pasar